Durante el primer semestre del 2014, los sectores productivos mostraron un mejor desempeño en Veracruz fueron la construcción y la manufactura. Los datos más recientes del indicador mensual de actividades industriales por las entidades federativas, de las cuales calcula mensualmente el INEGI, muestran que en junio de 2014, la actividad industrial en Veracruz registró una variación interanual del 1.0%. Este desempeño fue promovido fundamentalmente por los avances de la construcción de 8.9% interanual y de la manufactura del 3.2%. El avance del 8.9% en la construcción veracruzana superó por mucho la nacional, que fue del 2.2%. Pero de acuerdo a las cifras de Coneval, para el año 2012 la población no pobre y no vulnerable para el Estado de Veracruz decreció en un 8.4%, es decir, pasó de 1.1 millón de personas en 2010 a 1.0 en 2012. Existe la total definición de que aun cuando los procesos del calendario en cuanto nos vienen y nos llegando los recursos han sido plenamente bien utilizados, se ha abierto el acreditamiento, se ha abierto las acciones y Veracruz va a en la base. A partir de esta reforma energética se abren las disponibilidades y las acciones para que los asentamientos de distintas empresas que se vengan a asentar en el Estado y detonen ese crecimiento económico, es ahí donde vamos a tener la gran economía, es donde vamos a tener estos grandes beneficios que nos harán sin duda y por mucho una gran acción importante de nuestra gestión de gobierno. Norte, centro y sur se verán beneficiados con estas nuevas acciones de empresas establecidas en donde tendremos un gran recurso y que lo haremos de manera recurrente, beneficio para el Estado primeramente, para los municipios en segundo, pero principalmente para nuestros habitantes de cada uno de los lugares de nuestro Estado nos darán una gran fortaleza y una gran economía. Sin duda será un gran escenario y con esta reforma aperturará grandes datos y grandes datos para el Estado.